36 profesionistas de la salud mental, el ámbito jurídico y la orientación familiar forman parte del programa Cambiando Vidas en el Oriente de la Capital. En un recorrido realizado por el gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, en compañía de la directora del DIF estatal y titular de la Cefam, Carla Esparza Lasalde, señaló que con el DIF como principal coadyuvante, se ha arrancado con el programa Cambiando Vidas en nueve puntos de las colonias, Mirador de las Culturas 1 y 2 y Rodolfo Landeros, con miras a extenderse a Villas de Nuestra Señora de la Asunción. El mandatario reveló que en dichas colonias, los índices de violencia requerían intervención inmediata, por lo que han conjuntado los esfuerzos de diversas dependencias y se han atendido de manera puntual a cerca de 2.000 familias, con el objetivo de erradicar prácticas nocivas. Dijo que la estrategia de operación de este programa se basa en acercar directamente estos servicios y atenciones a mujeres, niños, adultos mayores y población en general cerca de sus hogares, respondiendo de forma oportuna a las necesidades más urgentes como la drogadicción, la violencia intrafamiliar y otras conductas antisociales. Martín Orozco dio a conocer que desde su creación y hasta el último corte en noviembre, la Secretaría de la Familia ha brindado 3.385 consultas, de las cuales 163 fueron de mediación familiar, 334 asesorías jurídicas, 2.404 asesorías psicológicas y 484 orientaciones familiares. Con imágenes y edición de Alan Juvenal, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar. Gracias por ver el video.